Seguimos promoviendo la cultura y el turismo con el Gran Festival de la Vendimia Moquehuana 2022. La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, a través del proyecto Mejoramiento de la Prestación de Servicios de la Subgerencia de Desarrollo Económico Moquegua, de la Gerencia de Desarrollo Económico Social, la Oficina de Promoción y Desarrollo Turístico, los empresarios vitivinícolas y las empresas privadas, presentaron el programa oficial del Festival de la Vendimia Moquehuana 2022. Los hermanos productores del vino, del vino, del pisco, creo que es un día muy especial, porque más allá lo que queremos es promover justamente que nuestros hermanos, que producen el vino, el pisco, los mejores piscos y los mejores vinos del país y quizá podríamos arriesgar un poco más del mundo porque hemos visto que cada uno de ustedes han podido mejorar su calidad de su producto. El Festival de la Vendimia Moquehuana tendrá como escenario nuestra Plaza Mayor de Moquegua, este 29 y 30 de abril, donde todos los moquehuanos rendiremos homenaje a la vid, asimismo se realizará la elección de la señorita Vendimia 2022. Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, gestión 2019-2022.